¿Qué es el problema de la inundación? ¿Qué es el problema de la inundación? ¿Qué es el problema de la inundación? Podríamos decir que se hizo eco de nuestro problema y que iba a tratar de destinar en los momentos claves una cantidad de efectivos a la localidad de Paso de la Patria. ¿Cuántos efectivos hoy están cubriendo todo lo que es el efecto de Paso? Esto que voy a decir, lo dijo el jefe de policía en la reunión que tuvimos el sábado pasado, efectivamente son 17. Es muy poca la cantidad, incluso con recursos de vehículos también escasas y de combustible escasas. Pero bueno, por lo menos hay una buena disposición, vamos a tener seguramente una reunión la semana que viene, a ver de qué manera ellos pueden entender, pueden comprender cuál es la problemática de Paso de la Patria. Gracias. 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 Gracias.